¡Ya le tengo el pollo a más! ¡Fuelo! Va a haber momentos de ira representados en el escenario. ¡Ya le tengo el pollo a más! ¡Fuelo! 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 Jailene rompe el silencio y pone en su lugar a Karol G en pleno concierto. Y estas fueron las polémicas palabras que le envió a Karol G. ¡Ya le tengo el pollo a más! ¡Tú eres la que estás llorando! ¡Hola, Is59! ¡Misu nivel domiciliana representando! ¡Venga la prenda, venga el flow, desde que ya están hablando! ¡¡¡Nadie te ha vuelto a llamar! ¿Cómo que dice? ¡Nadie te ha vuelto a llamar! ¡Jual es la que estás llorando! ¡O ****! ¡Nadie te ha vuelto a llamar! ¡Jual es la que estás llorando! ¡Nadie te ha vuelto a llamar! ¡Jual es la que está llorando! ¡Nadie te ha vuelto a llamar! a los hombres no les gusta la mujer es seria a los hombres les gusta la mujer es mala por eso que la no me se quedo